Buenas tardes, daros la bienvenida y daros las gracias que hayáis podido asistir a este acto, manteniendo niños y niñas tan chiquitos. Es un acto muy simple y bonito, que ya es el segundo año que lo hacemos, 2022 fue el primer año, celebrando, conmemorando los actos en honor a las jornadas del día 23 de abril y como este año, cada domingo, pues hemos recibido a hacerlos el día 20. Por lo tanto, es también el bautismo que decimos el bautismo literario, ¿de acuerdo? Y bueno, como digo, pues agradecidos de nuevo vuestra asistencia, yo creo que fomentéis la lectura en vuestros niños y niñas, de cara a años venideros, la verdad que es una manera de fomentar la educación y, por así decirlo, la lectura. No tengo nada más que decir, agradecer también a Juanjo Romano como coordinador de cultura y del mismo modo a nuestra bibliotecaria, a Cicena, por todo el trabajo que han hecho para este acto y todo lo que hace en beneficio de la cultura y de la literatura. Muchísimas gracias y le doy paso a ella. A ver, os vamos a explicar un poco en qué consiste el acto. Como ha dicho Alberto, va a ser muy sencillo, no os queremos entretener mucho. Os vamos a ir nombrando, vais a venir, os vamos a dar el obsequio y os aviso que vamos a hacer foto. Si alguno de vosotros no quiere que se publique en las redes sociales, no lo hagan saber y no las publicar. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar a ir nombrando. Y el primero es Eneas Redrado Álava. El siguiente es Máximo Tixeira I. deinem Cцler стать de Máximo Tixeira I. ¿Beставляva a esto? Bienvenida. ística que tú va la espada de Blanca. Continuamos con Giovanni Giovanni y Mujeres Alonso Siguiente continuamos con Hugo Martínez Alfaro Siguiente continuamos con Giovanni Bolivia Moneo Arcos Continuamos con Vega Vega Sola Ochoa Gracias 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 Y seguimos con Valeria Gracias Ahora continuamos con Lara y Carla. Sebastián Barreiro Horta. Ariadna Chueca. ¡Gracias! En cica de Miguel Alonso. Muchas gracias, María. En sella, vamos a hacerlo. Bueno, ya estamos todos. Nos esperamos pequeños con los cuentos. Deciros, como veis, que en el paciente también va la tarjeta para que, cuando consideréis en un futuro, que sabéis el canal de la biblioteca y los acompañamos dentro del conjunto de lectores de cascarte. Sin duda. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a todos. Gracias a todos. Aplausos.